No, gracias a ustedes, un saludo a Argentinísima Satellital que está en todos lugares y en todos momentos. La verdad que los veo y hoy aquí en Villa Mailín, la verdad que en el cumpleaños número 251 no deja de ser importante y es una localidad en la cual venimos a renovar nuestra fe, nuestras esperanzas, atrás de lo que significa el Señor de los Milagros de Mailín. Por eso le decimos que es la capital de la fe. Entonces, es un gusto de venir a acompañar y un deber de venir a estar aquí, nada más ni nada menos, en esta localidad que es pujante, que tiende a crecer, un nuevo comisionado, Javier González, en la cual estamos colaborando y ayudándolo en la verdad que, primero, lo que me llama la atención, la cantidad de viviendas sociales. Un buen cambio ese hizo, ¿no? Un buen cambio, una apertura de calles, la verdad, la urbanización de la villa. Y la gente que veo que acompaña, a su vez, el pedido de obras, en el caso de ampliar la red del agua potable, electricidad. La verdad que tenemos que prepararnos en cada fiesta que convoca el Señor de los Milagros de Mailín, creo que es una semana antes de Pentecostés que nuestra iglesia festeja. La verdad que el año pasado eran 250.000 personas que visitan la villa cada año. Y es importante que sepamos, no solamente brindar servicios, sino aprovechar de que el Señor lo viene a todos los peregrinos y creo que el Señor de Mailín nos va a ayudar a seguir trabajando por el bien de la villa. Juancito, ¿cómo te sentís con el cambio este que hiciste de intendente a diputado? Sí, no, no es fácil, pero uno es que el desarraigo que no sufre a veces, porque estás acostumbrado a estar todo el día con la familia o demás. Si bien no es lejos, no es lejos, no es lejos, pero estamos trabajando en lo que significa a 150 kilómetros. Vamos y venimos, estamos muy cerca, pero bueno, la verdad que podemos sobrellevar. Extrañamos la gestión porque es linda, uno se acostumbra a estar con la gente, con el problema de la gente. A pesar que lo sigo viviendo, mi señora es la intendente, mi casa sigue siendo la casa de todos. O sea, cualquier problema, cualquier problemática, donde van, como todo el interior, o ciudad chico, o pueblo chico, van a las autoridades municipales a solucionar el problema. Nos conocemos, estamos en pocas cuadras, en fin, y más en la zona rural. La verdad que contento, con un nuevo trabajo, un nuevo desafío, seguimos apostando. Estamos con Gerardo Zamora trabajando codo a codo y la gana, el ímpetu que le pone. No sé, la verdad que nosotros tenemos que estar agradecidos en este momento porque se siguen realizando obras a pesar de la crisis. Seguimos manteniendo lo que tenemos, tenemos un parque automotor impresionante, de la municipalidad, gracias al gobierno de la provincia. Hemos trabajado muy bien con Claudia de Zamora en la gestión anterior. La verdad que nosotros podemos decir que estamos contentos, ¿no? Y seguir trabajando bajo una política del Estado que nos permite ir solucionando los problemas, como en el caso de Dora, el agua potable, cuando hemos podido realizar a través de años de gestión y de trabajo conjunto con el gobierno de la provincia. O sea, hemos dejado una terminal de un nuevo, colegios secundarios, obras emblemáticas que hacen que pueda vivir mejor la gente de mi ciudad, ¿no? Bien, tu señora Marcela recibió una ciudad prolija, limpia, y bueno, seguramente la del pueblo la va a seguir, ¿no? No, no dicen echarle culpa a la gestión anterior, pero bueno, yo la verdad que, no, no, muy contentos y trabajando, a ella le gusta, está en lo suyo, la verdad que nosotros, por ahí alguien dice, el marido, ahora ella, nosotros nos hemos conocido en política militando juntos dentro de la política, o sea que no es una paracaidista en el partido, en el movimiento o en la política. Aparte, ella, como decía, en ese desarrollo social, trabajó muy bien. Durante los ocho años, gestionando y trabajando en temas más que nada de la vivienda social, y hoy creo que ya vamos superando, vamos a llegar a los 200 en este año, viviendas sociales en dos, tres o tres años, y que la gente realmente viva dignamente y que tenga la oportunidad de conseguirlo en su casa, tanto en el campo o en el monte, como en la ciudad. Nosotros, en ese sentido, que no haya desarraigo por políticas expresas del doctor Zamora, por pedido expreso, vamos a ese lugar. Claro, Juancito, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, que sigan adelante y unas felicitaciones a Argentinísimas Satellitarias. Estar festejando el aniversario de nuestro pueblo, 251 años, algo que tanto tiempo veníamos luchando que queríamos festejar, que siempre veíamos que en otros pueblos, en otras ciudades, siempre se festejaban los años, y por ahí había mucha gente que escuchaba, que decía, ¿cómo puede ser que nosotros nos podamos festejarlo en nuestra Villa Mailín? Hemos venido trabajando con los muchachos, incansablemente, en estos cuatro meses. Se hicieron muchas cosas en estos cuatro meses, pero no venimos trabajando desde estos cuatro meses, venimos trabajando desde hace tiempo, desde que en el lugar que me tocaba estar como jefe de agencia del Ministerio de la Producción, ya veníamos trabajando. Hicimos muchas cosas en lo que estuvo a nuestro alcance, reparto de agua, viviendas sociales, ayudando a lo social a la gente, y gracias a ustedes que me pusieron al frente de la Comisión Municipal hace cuatro meses. Yo creo que lo que se hizo, ustedes pueden apreciar, la gente de afuera, la gente de Mailín, está a la vista, en tan poco tiempo. Hoy contamos con dos ambulancias que están a disposición a las 24 horas, que cuando entramos en el municipio estaban totalmente fundidas, mucho tiempo que no teníamos ambulancia, hoy las contamos, la sala de primeros auxilios, abierta a las 24 horas, agradecerle a los empleados de la posta sanitaria, agradecerle a los muchachos del destacamento policial de Villa Mailín, que se portaron bien, que colaboraron, a la oficial Vargas. Quiero agradecerle al equipo de trabajo, los muchachos, a las mujeres, que trabajaron incansablemente, a la hora que sea, no había domingo, no había periodo, en preparativo de nuestro aniversario. Quiero agradecerle al ministro doctor Ángel Nicolás por el apoyo siempre, siempre viví agradecido por el tema de las viviendas, agilizando los expedientes. Más de 100 viviendas, hemos dado solución a las familias, una solución de por vida. Hoy más de 100 viviendas, que 100 familias tienen pecho. Y vamos a seguir trabajando. Agradecerle al ministro de Gobierno, también por el apoyo, solucionándome los problemas, hace poco que los conozco, una excelente persona, así como a los otros ministros, el ministro de producción, el doctor Miguel Mandrile, esos tres ministros, que están aquí, unas excelentes personas. No necesito sacar audiencia para ir a verlo, porque saben que vamos con las necesidades que tenemos aquí. no vamos a a macanearles o a pedirles algunas tonteras, vamos a pedirles soluciones para nosotros. Agradecerle muchísimo a ellos, a los tres ministros que están aquí, agradecerle al diputado Juan Sequeira, a la diputada de Añatucha, que está aquí, también, y a los comisionados vecinos, que trabajan siempre en conjunto conmigo, agradecerle, y le mando un saludo enorme a nuestro gobernador, doctor Gerardo Zamora, que desde que está en el 2005, creo que ha transformado nuestro Santiago del Estero. Como él siempre lo dice, lo que se ha hecho está a la vista, y lo que falta por hacer, siempre está a la vista. está a la vista también. Es una frase que él siempre lo dice. Así que, muchísimas gracias a todos, a las autoridades policiales, a los muchachos que están aquí, en el desfile, y todo eso, agradecerle a las agrupaciones, agradecerle a mi familia, por el acompañamiento, el apoyo, y de nuevo a todos ustedes, y bueno, que lo disfruten, que lo disfruten, y que este cumpleaños es de todos nosotros. Quiero transmitirles los saludos del señor gobernador de la provincia, el doctor Gerardo Zamora, y también el señor vicegobernador de la provincia, don José Emilio Néder, quienes no pudieron estar hoy aquí presente, acompañándonos en este importante acto, aniversario, por compromisos contraídos, que les impiden estar acompañándonos. Pero me pidió, que le transmita a toda la comunidad, y a usted señor comisionado municipal, los saludos, y también el compromiso, de seguir trabajando, de seguir trabajando, como lo hace junto a todas las comisiones municipales, intendencias de toda la provincia, acompañando desde el gobierno, el crecimiento, y el desarrollo de Villa Mailín. Con el feliz cumpleaños, para que todos cantemos. Ahí está. Villa Mailín. Villa Mailín. Sí señor. Hacemos palmas en los pueblos artificiales también, iluminando la noche en este momento. Villa Mailín. Felices 251 años de vida institucional. ¡Viva!